Bienvenidos a retroconsola 64 chavales, hoy vamos a jugar un clásico, el Tarzan, como podéis ver, a ver si exactamente lo estamos jugando desde la capturadora con la Playstation 2, vale, que era retrocompatible con juegos de Playstation 1, como podéis ver, y nada, vamos a darle caña, guau, la cinemática de 10, eh, de 10. Vamos a ver un poco la cinemática, y ya está, ala, va, que ahí ganas, y estoy jugando con el mando clásico de Playstation 2, no hay más que decir, bueno, vamos a empezar la partida, y pues vamos a jugar hasta donde lleguemos, vale, si llegamos, hasta donde lleguemos, vamos, a ver si puedo bajar esto un poco, y nada, es un juego que, para quien no lo sepa, es un plataforma 2D, bueno, con objetos 3D, Vale, podemos ver, que es 2D, totalmente en castellano, podemos ver que está totalmente en castellano, veis, en castellano, y la resolución que estáis viendo es una resolución retro, o sea, os digo que en mi canal retro soy fiel a todo el tema de los 90, y todas estas imágenes que estáis viendo está a 24 frames, vale, que es el formato de salida PAL, vale, así que nada de 60, ni de 120 Hz, ni resolución 4K, aquí la resolución 640 por 480, de toda la vida, el borrosillo este, si lo hubieseis en una televisión de tubo, vamos, lo veríais mejor, pero vamos, es lo que había, todos los que jugamos en nuestra época, ya sabemos que es, pero para mi la verdad es que es una joya, una delicia poder, sabes, o sea, es una delicia, vamos, aquí los gráficos son los de menos, que ya os digo que para la época eran gráficos sobresalientes, era sorprendente, era como un 2,5D, porque todos, eran, o sea, sí, el desplazamiento es en 2D, pero la letra, la moneda, la fruta, los enemigos, estaba todo en tres dimensiones, y lo mejor de este juego era las voces, el doblaje que hicieron al castellano, Tarzan pegó muy fuerte en cines, cuando salía en cine, aquí un servidor fue a ver al cine, me acuerdo que yo tenía 9 añitos, y todos nos hacíamos el Tarzan, la verdad es que era lo máximo de la época, ay, fibra hermano, y poder jugar a este título en la consola, en la play 1, era una pasada, yo fui una afortunada y pude, y pude jugarlo, la verdad es que es un juego que al principio es fácil, pero no obstante, cada nivel va duplicando la dificultad, o sea, aunque veáis este nivel así un poco facilillo, es que es fácil, claro, es el primer nivel, y aquí Tarzan aún es un niño, lo bueno viene después, cuando vamos avanzando, y se hace grande, bueno, y podemos ver que tenemos frutas, esta es la más poderosa, esta si la tiro, desinterga a todo lo que haya por el medio, si hay más animales, pues más animales, y nada, la mecánica de este juego va en coger las letras, yo no he cogido ninguna, bueno, yo es que voy a pasármelo, y coger los planos, los... uy, ah, me está vibrando el mando, y coger todo, bueno, y ponerlas al final, pues el paraguas de Jane, y nada, si consigues todos los planos, tienes derecho a un bonus extra, nivel bonus, que suelen ser niveles para recolectar monedas, y si tienes todas las letras, tienes la cinemática, la cual puedes, si las tienes completas todos los niveles, puedes ver la película, es lo bueno de este juego, que podías ver la película entera, tío, la película, en la Play 1, eso era demasiado, eh, me salía a rentar, porque comprabas el juego y tenías la película, evidentemente la calidad era pésima, imaginaos, o sea, era una mierda, el vídeo era lo mejor, imagínate el VHS, era una pasada, y verla en la Play 1 era una basura, era como que le habían bajado una resolución de 240 x 120 píxeles, ya tenemos la navaja, vamos a rayar, hermano, hermano, que te rajo, hermano, hoy vamos a comer jabalí asado, loco, se podía matar a los jabalís, esto es para llamar a Ter, para ponerla como tutorial, que te enseña a coger las monedas, ahí, la peliposa era para guardar la partida, luego si apretamos a círculo, ¿veis? esto era para coger vida, las bananas daban vida, hostia, hostia, espera, espera, estos son los pesados, los que te tiran frutas, son súper pesados, porque es que, están todo el rato tirándote fruta, ¿ves? cuando consigues 100 monedas, lo típico, te dan una vida, guau, estos son los enemigos más por culeros, no hay manera de matarlos, guau, se había llegado, y nada, y escuchar la banda sonora, no tiene desperdicio, es precioso, o sea, en este juego la banda sonora es preciosa, y el audio, todo, 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 es que es el conjunto, ¿sabes? es un juego bien hecho, de lo que ya no hace ahora, o sea, son estos juegos que, tanto en dificultad, en todo, o sea, no, no, hay que bajar, que de esto me acuerdo, había que seguir bajando, sí, bueno, para mí la parte, lo mejor de este juego es cuando te tiras, cuando te tiras por la liana, bueno, cuando lo que hace en la película, eso de, que está por el árbol, Tarzán, y, bueno, creo que por aquí no era, ¿sabes lo que os digo, no? cuando se hace mayor, que va bajando como un tobogán de liana, bueno, de ramas, o lo que sea, eso, eso es lo que mejor, lo mejor de este juego, mira, ahora, ahora, a vuestra salud, gente, wow, wow, esto, esto, esto es la sensación, os digo yo que en la época, o sea, cuando la, joder, en la época, esto era lo mejor, o sea, esto era un subidón de adrenalina, chavales, te sentías, te sentías poderoso, o sea, esto era lo máximo, tío, o sea, era un frenesi, bueno, yo me acuerdo la primera vez, o sea, era una emoción, tío, yo me tiraba a tardes enteras jugando a este juego, ya te digo, o sea, es un juego que no te cansa, y difícil de pasar, eh, ya os digo, yo me lo habré pasado dos o tres veces, y es difícil, por eso quiero ir rápido y que no se alargue mucho el gameplay, vamos a poder jugar los niveles principales, porque luego es que ya se pone chungo, ya os digo, es que se pone difícil, difícil, y eso, o sea, es un nivel, es un juego que merece la pena que lo juguéis, ya os digo, si tenéis una Play 1 o Play 2, comprar el juego, aunque, bueno, no está muy caro, la verdad, lo podéis encontrar a precio de 15, 20 euros, ¿irá subiendo? Bueno, no creo, porque es un juego que se ha vendido mucho, eso son cinemáticas, y eso, a medida que vas avanzando el juego, te va poniendo cinemáticas de la película, por ejemplo, aquí es cuando, cuando Ter le desafía a Tarzan a coger un pelo de elefante, no sé si os acordáis de la peli, y eso, va en transcurso a la película, o sea, por eso me gusta, porque el juego es fiel a la película, bueno, a ver, esto no sale en la película, evidentemente, ¿sabes? Pero vamos, que está muy bien, está muy, muy... O sea, ahí está, ¡toma! ¡Buah! ¡Me encantan estas bolas! Este era mi favorita, a ver, voy a tirarme, ¡buah! ¡No ha muerto, no ha muerto! ¡Ha hecho un terremoto, tío! O sea, váyate la Tarzan. Este es el nivel en el que hay, lo que más me gusta este nivel es cuando acabas el nivel, saltas a la catarata, podéis ver que yo ya me lo sé de memoria el nivel. Voy al elefantito, este es Tandor, ¡hola, Tandor! Y nada, yo os digo que es un juego bastante recomendado, o sea... Ahora, los primeros niveles habéis visto que yo me lo paso como con los ojos cerrados, y es que es verdad, que son fáciles. O sea, yo no voy a marear... ¡Hostias! No me acordaba de esto. Bueno, lo que quiero decir que, a ver, que vosotros podéis jugar y coger las monedas, coger, recolectarlo todo, las letras. Voy a coger el plátano que, como despiste, me matan. ¡Los animalitos! No sé qué coño son esos, que son jaguares. O lemures. ¿Un lemur? Ahí tenemos el checkpoint, la mariposa es un checkpoint. Y nada, seguimos avanzando, y ya os digo, estos niveles al principio son lineales, pero ya os digo que conforme va avanzando la cosa, la cosa se tuerce, se pone más difícil, hay barrancos, hay enemigos que no puedes evitar, como yo estoy evitando ahora, que ahora y dejó de ángeles, y los estás evitando a todos. No, no, no. Y luego hay niveles en los que tienes que saltar, y como te equivoques un poco en el salto, te vas a la mierda, ya os digo. Y como os quedé sin vida, la habéis cagado. Bueno, eso me da igual. Yo sigo avanzando, sigo avanzando. Como es un gameplay, no me conviene en plan enrollarme con todo, ya os digo. Yo voy a ir a tope, a saco, lo más rápido que pueda. ¡Guau! ¿Veis? ¿Veis? Eso es el timing, nene. El timing. A este... ¡Uh! 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 La he esquivado en el aire, nene. La habéis visto, ¿no? Si no llegas a saltar, te la comes. ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Que me voy a la mierda! ¡Ah! El timing, nene. Ese es el timing. Se ha saltado. ¡Qué puta locura! ¿Se ha saltado? Es lo que os digo, tío. O sea... Es un poco... El timing, tío. El timing, el timing. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ahora! Os digo que la capturadora se está portando muy bien, ¿eh? Estoy viendo la imagen a tiempo real. O sea... A la vez que estoy capturando... ¡Os lo dedico, chavales! ¡A vosotros! ¡Wow! Esto también era una pasada. Yo me acuerdo que... Que esto era una pasada. Nos impresionaba un montón a todo el mundo que jugábamos a este juego. Esta escena, o sea, cuando se tira en la catarata... Es uno de los momentos más épicos del juego. O sea, ¿lo habéis visto, no? Eso en la época era demasiado, tío. O sea, es que... A ver, había que ir... ¡Ahí está! Ahí lo tenemos, señores. Ya está. Hemos llegado al pelo del elefante. Ahora... Bueno, pues hemos cogido el pelo. Y ahora viene lo... Uno de los niveles que más... De los que más odio del juego. Porque es muy ruidoso. Menos mal que tengo el volumen bajo. Y es muy frenético. O sea, es la estampida. O sea, es el nivel más asqueroso del juego. Lo odio, tío. Lo odio. Desde que yo me mataba mucho en este nivel. De lo juro. Perdía todas mis vidas en este puto nivel. Pero ahora no. Ahora soy mayor. ¡Soy mayor! Estoy cachas. Ahora ya. Esto no me asusta. Soy un hombretón. Ya te digo que este nivel trata de huir. Ya veréis, eh. Me encanta. Mira, mira, mira. Es un nivel muy estresante. Encima el mando está todo el rato vibrando, tíos. O sea, no paran de tirar cosas. Y lo peor... Los putos monos se ponen en medio. Mira, mira, mira. Se ponen en medio, tío. Encima si te chocas, te frenas. O sea, yo no me he chocado, pero... Si te chocas, te frenas, tío. Y eso significa que te pillan los elefantes. Voy a intentar... No sé, a ver. No lo aseguro de coger todas las letras y cogerlo todo. Que tampoco deposito mucho interés. Buah, este nivel es un... Mira, ¿ves? Joder. Si el puto mono se tiene que esperar, ¿no? Te tienes que esperar. A que pase yo. Venga, va. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Seiken. Es un nivel que esquicia mucho, ya os digo, eh. Es que está súper atento. Los elefantes están ahí dando por culo. Vamos, vamos, vamos. Joder, joder, joder. Los cocos. Me hace daño aquí. Aquí le hace daño todos los cocos, los pajaritos. Vamos. Cualquier cosa le quita vida, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Es que es más delicado. Se cría en la selva y un pajarito le quita vida. Venga, va. ¿Qué me estás contando, tío? Vale, ya tenemos todos los planos. Señores, tenemos el mapa completo. Vais a poder ver de primera mano... Creo que hace el mongolo, avanza, hostia. Joder, eh. Es que os lo digo, es difícil, eh. ¡Uh! Se podría quedar... ¡Párate! ¡Párate! Pero, pero, venga, va, hombre. Pero, pero, ¿qué haces, tío? O sea, te podías quedar quieto y esperas a que los elefantes pasen. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, coño! Nada, tío, que es tonto, es mongolo. O sea, yo me hubiera quedado quieto, los elefantes pasan y ya no me tengo que preocupar. ¿Veis lo que yo digo? Los coquitos me hacen pupita. Venga, va, venga, va. Venga, va. Venga, no deis por culo. Iros a la mierda ya. Ah, vale, vale, que he vuelto a empezar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Pero qué haces, mongolo? Yo es que no lo entiendo, te lo juro. Yo esto no lo entiendo. ¡Quédate quieto! Hostia, 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 que me van a violar. Venga, Tarzán, por favor, por tu madre. Por tu madre, Chita, avanza, coño. ¡Hijo de la gran... ¡Hijo de puta, el mono de mierda! ¿Veis por qué le tengo asco a este nivel, no? Es que le tengo un asco a este nivel. Me voy a cagar en la puta, tío. El puto... Puto primata asqueroso que se me pone en medio. Mira, ahí está. Pero es que, ¿qué hago? Si no hay manera. Está en medio todo el rato, hijo de puta. Vamos, Tarzán, hostia, que no es tan difícil caminar por la selva. ¡Venga, hombre! O sea, la colisión que tiene esa puta basura, tío. O sea, he pasado a cuatro metros de eso y me ha dado. ¡Venga, hombre! Nada, que no se acaba, tío. Qué asco de nivel, tío. Es que saca lo peor de mí, eh. ¡Venga, otra vez! ¡Venga, va! ¡Otra vez! ¡Venga, va! ¡No! ¡Ah, tío, a la mierda! Lo siento, Tarzán, no he cogido. ¡Qué asco de nivel, tío! ¡Qué asco de nivel! Me da de romper el puto juego, eh. Bueno, ya está. Ya hemos pasado, hemos pasado, hemos pasado. ¡Hemos pasado! Bueno, ahora, a ver. No he conseguido toda la letra, pero es lo que yo os digo. Si conseguís toda la letra, os dan una vida extra. Y ahora, bueno, la vida extra nos da en el bonus de la película. Pero a mí me la suda porque yo la tengo en vídeo, en VHS, que la está ahí. Y en DVD y en Blu-ray. Ok, vamos a continuar. Y nada, y ahora ves el bonus. Hemos conseguido el mapita y ahora voy a intentar... Pues bueno, son bonus de tiempo que lo único que hacemos es conseguir monedas para conseguir vidas. Y la frutita es para conseguir tiempo. Ahora veréis. ¡Estáis viendo el inédito! Vale. Es un poco... Parece fácil, pero no, eh. Yo siempre intento ahí apurar el tiempo. A ver cómo se hace esto. Vale. Ahí estamos. Esto me encanta, tío. Es como que... Ah, vale, vale. Ahí estamos. Sí, hay que mantener pulsado. ¿Qué es? Es chungo. No te explica cómo jugar. O sea, esto es la vieja escuela, nenes. Aquí no nos tiramos medio juego para explicarte cómo jugar. No, no. Aquí te tienes que adivinar tú los controles. ¿Te has dado cuenta, no? O sea, tienes que adivinar que si me tienes pulsado X, ¿veis? A razón de eso, eh... Eso. O sea, vuela más o vuela menos. O sea, es un poco... Te lo busca la vida, tío. No, no, venga, hombre. Bueno, ya está, ¿no? Joder. Yo quería llegar al límite, tío. Al límite. Soy el dios. El dios. Tres, dos, uno... Era el límite. Bueno, había acabado. No había más. No había más. Y nada, ahora me dice las monedas que he conseguido y me da vidas. Y nada, chavales. Es un juego que... Que telita, eh. Vale. Vale, cinco vidas. No está mal. Ahora ya soy mayor, ¿veis? Ya vamos más o menos casi por la mitad del juego, ¿no? Pues no. Esto es solo una tercera parte del juego. Ya, esta es una de las escenas más épicas de la película. Es increíble. Es una pasada. Pero bueno, ya os dejo que la veáis vosotros tranquilamente. Nosotros vamos a lo que vamos a jugar, ¿eh? Este nivel mola. Es como que ya se ha hecho mayor. Y ahora veréis. Ahora soy macho. Y nada. Simplemente pues es más grande. ¡Toma! Madre mía, la rapiñada que le he metido. ¿Veis? Aquí ya empiezan nuestros amigos los barrancos. Y nada. Bueno, y nada. Yo voy a intentar avanzar lo máximo que pueda. En este nivel ya... Uy, está el reenocente. ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! Eso ha sido un mate, ¿eh, nene? Hijo de hombre, búscalo, oye. Y tu alma libre ser. Orgulloso un día estarás. ¡Hijo de hombre, un hombre, un día serás! ¿Veis? Me las he enterado, chavales. Es que me las he enterado. Bueno, vamos para allá. Seguimos avanzando, señores. Ya Tarzan ya no es un niño. Se ha hecho mayor. Y a mí me parece esto una tontería. Tengo que saltar por cada... Vale, vale. Ya está, ya me la he comido. Me la he comido. Venga, va. ¿En serio me has dado, tío? Joder. Me ha hecho el ataque de... ¡Mirálo, hijo de la gran puta! ¿Cómo cambia la dirección, tío? Venga, hombre. Cambias tu dirección en base a... ¿En base a qué hostias? Tío, que no me interesa el mapa. Que yo quiero avanzar. ¡Coño! Esto ya es la intimidad. Pues ya cada uno se pierde el tiempo. Para conseguir el mapa. O lo que... O lo que quiera. ¡Uf! Ya os digo. Estos juegos molan, tío. A veces te hace perder los nervios. Porque las colisiones, pues... En esta época no estaban bien. La verdad era... Aunque el enemigo esté a dos metros de ti. Te da. Te da. Es que te da. ¡Vamos, vamos! El tobogán. Esto me encanta, tío. Es que estas son las mejores partes del juego, tío. En serio. Estas son las mejores partes del juego. No hay una parte que se pica cuando estás con Jane. Eso mola que te caga. ¡Pero si me estoy agachando! ¡Hostias! ¿Veis lo que yo te gadeo? ¡Agáchate! ¡Claro que sí! ¡Pero si se ha agachado! ¡Hostias! Ya os digo. Este juego parece que no. Pero ya empieza a complicarse la cosita. ¡Quiero ir atrás! ¡Quiero ir atrás! ¡Quiero ir atrás! He visto bananas. Bananas de canarias. Plátano. ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡A ver, a ver esto! ¡Quita aquí! ¡No! ¡No me jodas, loco! O sea, ha saltado para pegarme. ¡Qué joderse, tío! O sea, hay que joderse, ¿no? Eso no lo he visto. Es la primera vez que me pasa. A ver, a ver cómo era esto. ¡Salta! ¡Salta! ¿Pero qué hace? ¡Venga, hombre! ¡Madre mía, madre mía! Madre mía, que como me toquen... Como me toquen, me voy a la mierda, ¿eh? ¡A ver si saltas ahora, valiente! ¡El halcón, el halcón, el halcón! ¡Ah! ¡No, no, 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 sapitos, no! ¡Son los sapitos, no! Ahí está. Ahora viene el halcón. Ahora trepa, pero el puto halcón me va a matar. A ver. Vale. Es que es muy épico esto, tío. Vale. Es que es como que vuelan. ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¿Pero qué pasa, tío? O sea, ¿a ti te toca un poco así, con las plumas, una paloma y te quita vida? Por favor, Tarzán. Claro, como vas todo depilado, pues claro, igual te genera un escozor. Que claro, que eso te quita vida, ¿no, Tarzán? ¡Ay! ¡Ay, qué delicado nos ha salido el hombre en la selva! Que le roza un pajarito y le quita vida. Pero, 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 ¡venga, hombre! Bueno, eso sí, a ver, yo lo entiendo. Eso sí, si se cae en un barranco, yo lo entiendo. Pero, pero que, ¿vosotros qué pensáis? O sea, le roza, le roza un pajarito así, un po... No, no, uh, what? Joder, me voy a tener que poner serio ya, ¿eh? O sea, le roza un pajarito así con las plumas, que eso sería algo, un placer y todo. O sea, con sentir ahí el plumaje de un pájaro, ¿eh? Y, y, y le duele. Pero, Tarzán, tío, ¿eres un maricón? O sea, o sea, que os hagan así, así con las alitas. ¡Uf! ¡Ah! 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 Me has hecho pupa. Ya, me has arañado mi, 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 mi piel. Venga, Tarzán, tío, es que eres la hostia, tío. Vale, ya está, ya lo hemos pasado. Ahora vamos a pasar a uno de los niveles también más importantes de, bueno, en la película una de las escenas que más molan es cuando se enfrenta al Trig, al Trig, Trigel, no, Tigre, que se llama Sabor, ¿no? Sabor. Bueno, seguimos, uf, me quedan pocas vidas. Vale, ahí lo tenemos, Sabor Atacá. ¿Vale? Este va a ser el último nivel que juegue, porque ya los demás ya se empieza a copicar la cosa y no. Y ya requiere más tiempo, ¿no? Ya con este ya habéis visto un poco el juego. De hecho, después de este nivel son todos ya empiezan a ser un poco igual, en plan, avanzar, sí, es lo mismo, pero más difícil. Así que nada, vamos a ver hasta dónde. A ver, a ver, a ver. Pero, pero si estoy dando, ¿cuál es? Hostias. ¡Mira, mira lo que pasa! Loco, me está atravesando el puto tigre de los huevos, pero, pero. Pero, ¿qué hace? A ver, ¿cómo es? Vale. ¡What the fuck! Vale. ¡Eh, eh, eh! Yo no sé, o sea, es... Esto es lo que pasa. Pero, pero ahora, pipipisto, no me da tiempo ni a colocarme. Pero, pero, ¿qué hace? No me da tiempo ni a colocarme, loco. Pero, ¿qué hace? ¿Lo habéis visto? No, no, es inmortal. Es inmortal el puto tigre de los cojones. Pero, venga, va. Joder, ¿eh? Pero es que sale de la nada, tío. ¿Eso qué es? No me da lo que... Que no hay mal. Joder, hijo de la gran puta, tío. Es difícil eso. Es la hostia, tío. Venga, que lo voy a pasar, ¿eh? Yo a este tigre de mierda lo mato. Yo a este tigre de mierda lo mato. Vamos. Ahí, ahí. Vamos, un toque más. ¡Bien! Joder. No, y el nivel no acaba que no. Ahora viene lo difícil. ¿Esto qué es? Ya empezamos, ya empezamos con los chungos, tío. No, los sapitos, no, tío. Es el enemigo más troll que hay del juego, tío. Son inmortales. Ya viene el halcón a acariciarme, ¿no? Ah, eso no. Uf, Dios. Puto halcón. Este nivel, ¿veis? Esto ya se empieza a complicar, ¿eh? Esto ya no es Yoshi Mayor. Esto es Yoshi Mayor, pero muy mayor. Qué asco de mono, tío. Es que no te da opción, tío. No te da opción, o sea... Lo que digo yo, la dificultad en este juego ya... A ver si golpeabas. Vale. Encima me da el cabrón. Vamos, vamos. Pues ya tengo el checkpoint. Bien, muy bien, muy bien. Ya tengo el checkpoint. Esto ya se complica, señores. Vale, mira. Doble, doble. Doble Slep. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¡El halcón no! Su puta madre, tío. Están ahí. Es que, es que, es que... ¿Has visto la imaginación que tenía el desarrollador? Me cago en su puta madre, tío. Ya, yo soy aquí el Tarzán y digo... A mí no me va a frenar un facockero. No, no. El facockero. El facocker. ¿Es un facockero? Cabrón. Cabrón. Me has quedado toda la vida. ¿Ahora qué? Hostia, me van a matar. Y se queda ahí, eh. Y se queda ahí, eh. O sea, puedes avanzar. Avanza, tío. Ah, mira. Por lo menos la fruta me la guarda. Eh, eh, eh. Me ha matado un pájaro carpintero. Me ha caído una palomita. Me ha matado. ¿Cuál sabe la verdad? Eh, eh. Que no me va para adelante. Vamos, avanza. Hostia, hostia. El halcón, el halcón, el halcón. No me frenarás, halcón de mierda. Toma, que te tengo unas ganas, tío. ¿Ya habéis visto lo que te trolean en este juego, macho? O sea, cualquier cosita, hasta las hormiguitas te quitan vida, macho. Vale, vale. Esto está bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Sí, aquí consigo algo de vida, porque si no... Bien, muy bien, muy bien. Estamos a punto de acabar. En la última me vuelvo frente al tigre. Sí. Ahí estamos. No, 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 no. Coño, que aquí pega salto doble. Y encima el halcón. Encima el halcón, coño. Encima el halcón también. Hay que joderse. Esto es la prueba de los campeones, eh. Quien se pasa esto, vamos. ¡No! ¿Pero qué haces retrasado? Coño. Ahí, ahí, ahí. ¡No, no! ¡Oh, puto hijo de puta! Estaba ahí esperando, tío. ¡Qué cabrera, coño! Hay que joderse, tío. Que se me queda una vida, eh. Vamos, vamos, que esta es la buena. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Salta. ¡No! ¡No, no, no! ¡Me ha enganchado, me ha enganchado! ¡Salta, coño! ¡Pero qué haces! ¡Hijo de la gran puta! ¡El halcón también! ¡Venga, va! ¡Hijo de puta del halcón, tío! ¡Muérete ya, hostias! ¡Hijo de puta del halcón! Es que si se pudiera reventar en la cabeza el halcón ese... ¡Oh! Espera, que aún no acaba el nivel. El nivel no ha acabado, eh. ¡No hay plátanos! Si es que encima no hay plátanos. Encima no hay plátanos, tío. ¡Venga, va! Voy a ir a la frutería a comprar plátanos ya. No, los sapitos no, tío. Los sapitos no. Vale, 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 vale. Espera, que está el halcón ahí. El puto halcón. ¡Venga, va! ¡Halcón de los cojones! ¿Qué no tienes otro sitio que hacer? ¿Desde cuándo los halcones vuelan así? ¿Desde cuándo los halcones vuelan así, tío? O sea, eso no te lo creen ni tú, chaval. ¡Venga, va! ¡No! 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 ¡Otra vez no, tío! Me tengo que enfrentar otra vez al tigre de los cojones. Ah, no, menos mal. Dios, que como me tenga frente al tigre ya... ¡Au! Joder, este nivel de los huevos, eh. Bueno, pues ahora, pues eso. Si no me lo paso, pues nada, es lo que hay. Ya habéis visto que no es un nivel fácil, que es un nivel que requiere mucha coordinación y mucha mierda, tío. O sea, pues imaginaos, si este nivel que dije es difícil... Esto es de lo más fácil que hay. Esto luego lo echas de menos, ¿sabes? Cuando estás en el último nivel o en los últimos... Esto lo echas de menos. O sea, imaginaos hasta qué nivel lleva este juego, tío. O sea, y era para niños, eh. Para niños. Y me río yo. Me río yo que esto es para niños. Lo que tenemos que sufrir. No, no. Espera, ¿qué hay una tercera vez? ¿Qué hay una tercera vez? No me acordaba ya, tío. Y encima el halcón. Vamos, chavales. Venga, el halcón. Tú sí que vales. Pero, ¿cuántas veces tengo que...? No. ¿Cuántas veces tengo que matar al hijo de puta del tigre este? Se me ha adelantado. ¡No! ¡Loco! Lo tenía todo... Lo tenía todo calcular, hijo de la gran puta, tío. ¡Hostias! Puto halcón de mierda, tío. Es que mira lo que... Mira, es que está justo cuando voy a saltar. ¿Qué pasa? Es que venga, va. O me da el tigre o el halcón. No se puede evitar. ¡No! Para que aprendas, hijo de puta. ¡Toma! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Muere! ¡Coño ya! ¡Tres veces ya! ¿Cuántas quieres? ¡Dios! ¡Tres veces! ¡Tres! Imaginaos este puto nivel, tío. Ahí os dejo con la cinemática, chavales. ¡Vamos! ¡Tres veces! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hasta luego, chavales. Suscribíos y dadle al like. Ahí lo tenemos, chavales.